Bienvenidos a Whiskey Lucan. A ver, queridos amigos, una pregunta. ¿Dónde jugó Michael Jordan al básquetbol por primera vez en su vida? En su colonia. ¿Dónde jugó al fútbol Lionel Bessi por primera vez en su vida? En su colonia. Los municipios tienen que acercar el deporte a la gente porque el deporte cambia vidas. ¿O no, mi querido Mario Delgado? Totalmente de acuerdo, Enrique Garay. Y también estoy seguro que esa pasión que tienes por el deporte que nos contagia a todos, nació en tu colonia. Así es, yo soy de Catepec y le tengo un gran cariño. Pero hace 20 años llegué a Whiskey Lucan y ahora quiero participar por Whiskey Lucan y que mi bandera sea el deporte y la cultura. Pues adelante, Enrique, porque estoy seguro que este va a ser el mejor partido de tu vida. Y no te va a tocar narrarlo, te va a tocar vivirlo. Así que, bienvenido, Morena. Gracias, Mario. Vamos a trabajar por Whiskey Lucan y la bandera será el deporte y la cultura. Gracias, Mario. Gracias, Enrique. Bienvenido.